Miki, le he contado lo de que vivías con tus... Cuéntaselo bien, anda. Poliamor. Poliamor. Poliamor, lo entiendo. Poliamor, yo empecé con una chica hace diez años. Al año conocí a un chico. Y entonces nos conocimos, pues, los tres. Es poliamor. Y decidimos tener una relación a tres. ¿Cuántas habitaciones tenéis? Tres, dos, una, una. ¡No! ¿De verdad? ¿Y la cama? Una y el sofá cama, claro. Vale, vale. ¿Y la cama qué tamaño tiene? Es una gran dota, es de dos por dos. O sea, ¿no hay ningún tipo de celo o está prohibido? Nada, nada. Eso sí, cuántas personas pueda haber, claro. ¿Ah, sí? Pero siempre que yo no me entere de nada. A mí me interesa que me quieran. Y como sé que me quieren, pues, es lo que me vale. Oye, ¿y la ventaja también de qué? El piso le sale más barato. Hombre, más barato el piso. Más tercios. Esto es el auténtico poliamor, el de verdad. Con respeto, perfecto. Con respeto, con amor. Totalmente. Estamos los tres muy bien. Yo nunca había conocido a nadie de poliamor. Yo no me puedo quejar. Yo, o sea, así de bien organizado... Sin querer. Exacto. Claro, sí. De los que lo atiendes, claro que sí. De los de presente, así bien organizado, no. O sea, a mí me parece perfecto. Si cada uno hace lo que le da la gana... Ya lo dice mi abuela, mientras que seáis felices... ¿Tu abuela es consciente de vuestra... Claro que mi abuela... Mi abuela es mi segunda madre, se lo cuento todo. Qué maravilla. Vámonos. ¿Te gusta? Me ha gustado el tema. De cocina no hemos hablado nada. Le comenté a mi abuela, que era bisexual... Entonces ella me dijo... A mí me da igual hacer croquetas pa' dos, pa' tres, pa' cuatro, pa' los que tú quieras... Mientras que tú seas feliz. ¡Vamos!